Tu, en mi mente siempre tu, en mi cuerpo solo tu Te extraño noche y día Oh, tú, mi gran deseo, tú, mi sueño eterno, tú, mi suave melodía Tú como una fuente, tú, como agua dulce, tú Tu boca es mi alegría Tú, mi sombra siempre tu, mi armonía solo tu Mi tierna compañía Te siento, temblando aquí en mi cuerpo Como aquel primer día, en que tu fuiste mía Te siento, como me abraza el viento Prendí el sentimiento, porque eres solo mía Tú, en mi mente siempre tu, en mi cuerpo solo tu Te extraño noche y día Oh, tú, mi gran deseo, tú, mi sueño eterno, tú, mi suave melodía Te siento, temblando aquí en mi cuerpo Como aquel primer día, en que tu fuiste mía Te siento, como me abraza el viento Prendí el sentimiento, porque eres solo mía Prendí el sentimiento, porque eres solo mía Te siento, como me abraza el viento Prendí el sentimiento, porque eres solo mía Prendí el sentimiento